Bienvenidos a este nuevo episodio con el Pro Sequema de 2022, seguimos con la historia de Marco Pantani y estamos en estas ardenas, unas ardenas en las que, como era de esperar, no nos dan de líder, ¿vale? Pero estamos mejor que pizcos de barras, así que vamos, estamos bastante bien. Bueno, viene gente, pues la típica, pues viene Gregory, nuestro amigo Gregory, Morgado, Husni, Hirschi, Van Der Poel, Ethan Heiter, Blasov, Sadman, Barta, y bueno, aquí viene Herzog, Tatira, Walter, bueno, es una carrera que, al fin y al cabo, ahora vamos a subir el Cable, que es el tramo complicado de verdad, porque ahí es donde realmente se va, lo vamos a pasar mal. Pero bueno, quedamos ya, el objetivo, bueno, era ser Gregorio, ¿vale? Sabéis quién le ha hecho caso, ¿no? No he hecho ni caso, ya no me sirve para nada. Así que bueno, vamos a ver cómo se para. Por delante están parando bastante, así que está, ahí vamos a llegar, ¿vale? Vamos a subir aquí, aquí sí voy a subir puesto, vamos, Pantani tenía que haber subido antes. Posiciones, porque aquí vamos a, no he entendido lo que ha hecho Pantani, pero bueno, aún no lo he entendido, pero bueno, porque aquí se van a poner a atacar como locos, más de uno, ahí vamos a intentar subir al 90 un poquito para hacer un poco de fuerza, ahí ataca Gregorio, que es el campeón del mundo, recordemos. En realidad nosotros nos quitó una plaza del podio y encima fue campeón del mundo, o sea, todo lo que nos podía pasar le pasó con Gregorio y nos pasó. Pero bueno, vamos a ver, que mira, por ejemplo, Salman viene muerto, está muerto, Massimilien. Pero bueno, cazamos, perfecto. Hay un ciclista por delante que es Morgado, ¿vale? El corredor francés, pero bueno, de momento aquí nosotros seguimos aguantando. Aquí está Gregory, que está bastante bien, la verdad, bastante bien físicamente, porque vamos 28. Y vamos a ver, vamos a ver cómo se depara, que de momento mal no estamos, mal no estamos. Ahora, la cuestión es que hay que aguantar este tramito, a recuperar un poquito, si se puede, que es difícil. Pero bueno, vamos a poner un por dos para que vayas un pelín rápido. Porque aquí hay de la gente, o sea, ponen a atacar como loca. Iba a decir, tenía que haber seguido el ataque, pero bueno. Tenía que haber seguido el ataque. Tenía que haber seguido ese ataque, pero bueno, vamos a ver Van Heels, Barta, Hermans, Pinarello. Vamos a ver cómo aguantamos un poquito. Parece que cazan de nuevo, pero vuelven a atacar por delante. Vamos a poner el 90, que me estoy quedando ya incluso de este grupo. Me estoy empezando a quedar incluso de este grupo. Madre mía, que me he quedado hasta del grupo este. Me cago en la leche, que me he quedado hasta de este grupo. Increíble, estoy tirando al 90, 93 aposta para intentar. Ahí está, cazamos, vale. Y aquí alguien tiene que currar, o sea, no me digáis que van a dejar solo a Van Der Poel. Van a dejar solo a Van Der Poel, muy bien. Pues va a ganar esto Van Der Poel. Van Der Poel, el típico ataque tonto que se sube a hacer la IA. Y le va a salir perfecto. Pues le va a salir perfecto a Van Der Poel, que se va a llevar este... Esta... Sí, se la va a llevar fácil, así que vamos a ir poniendo un 85 ya con Pantani. Le vamos a ir poniendo el heal. Aunque Van Der Poel esté reventado. Lo que peor le puede pasar a Van Der Poel es, sinceramente, que pete en la subida. Porque releve, le voy a decir que se peine. Yo no puedo subir rápido porque, aparte, es que es imposible. O sea, subir a este ritmo es... Echaba de menos las pilladas. Pero bueno, Pantani va a llegar, gana Van Der Poel. Por... Ah, no, iba a decir por poco no. Gana Van Der Poel fácil. Pizkoz ha sido cuarto. Y Pantani va a ser décimo segundo. Después de esta décimo segunda posición de Pantani, nos vamos a la siguiente clásica. A la flecha. Segunda clásica. Estamos en esta flecha balona. Flecha balona, pues... Dura como siempre. Y un poco loca porque se está partiendo muchísimo. Está morgado por delante. Así que... Bueno, morgado y... Marco Brenner, Van Der Poel. Lipo Witt, Zampaneni. Pero bueno, también viene... Pizkoz viene en Van Der Poel. Que está cortado. Así que... Van Der Poel todo lo que quiera venirse por ahí atrás. Que está muy bien allá atrás. Van Der Poel. Pero bueno, queda una pequeña subidita ahora. Y luego vamos a ver cómo se para la parte final. Y aquí cazamos a este grupo. Quedan tres por delante. Ha vuelto ya. Y bueno, vamos a empezar a... Voy a poner 85 con Pantani. Porque viene una subidita aquí de un kilómetro. Y lo mejor es colocarle adelante. Aunque... Porque aquí hay... Hay tanta gente... Mira, Steve. Este vez. Madre mía, es que esto... Lo de este año... Las salidas de ciclistas son la leche. Madre mía, cómo sale. Pero bueno, está gastando un poquito Pantani de más, yo creo. Vamos a ver si aquí paran, 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 paran. Vale. Vamos a poner un 70. Llegamos. 32 en el grupo. 32 en el grupo. Este... Ahí va. ¿A que no vas a poder pasar, Pantani? Vamos a atacar. Sí, aquí... Si suena la flauta, suena la flauta. Va, pero me están siguiendo todos. Me están siguiendo todos. Me están siguiendo todos. Así que no sirve para... No sirve para nada atacar. Vamos a ver quién viene por aquí. Bueno, aquí vienen todos. Madre mía, si ya está aquí el renco, tú. Ya está aquí por aquí el renco en el pool. Me cago en la leche. Bueno, paramos todos. 12 en el grupo. 5 minutos para la subidita. Ya nos quedamos. 22 en el pelotón. Así que vamos a ver... ¿Cómo podemos plantear esto? ¿Cómo podemos plantear esta... Esta subida? La de... Chebare esta. Vale, vamos a ver. Vamos a poner el 85 ya. Vamos a ir colocando la pantania adelante. Porque como no le coloque adelante ahora... Tenemos un pico que está tocado... Bastante tocado, eh. O sea... Para... Hay que decir, este es Kun, ¿no? No. Ah, coño. Este es Kristen, tú. Hostia, pues Kristen está reventado, ¿sabes? O sea, Kristen está... Vale. Yo no sé si estoy siguiendo a alguien. No, no estoy siguiendo a nadie. Espera. 85, 85, pantani. Vamos a dar el gel. Bueno, estamos bien colocados, eh. Dentro de lo que cabe estamos bien colocados. Que es lo importante. MNPUR está por ahí. Pizkoz ya no sé qué está haciendo. Pero... Debería estar aquí adelante. A menos lo bueno es que estamos muy bien colocados. Eso sí. Luego ya... Muerto. Madre mía, qué rampa de garaje. Aún me está aguantando. Ojito. Vamos, pantani. No va a llegar. No va a llegar porque se va a quedar sin espacio. Pero vamos a ser terceros. Va a ganar esto Morgado. Que tiene unos... 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 Unos estás y una forma física de la leche. Johan ese va a ser segundo. Y pantani es tercero. Bueno, pues no está mal. Hemos quedado mejor que Pizkoz. Que Pizkoz ha dado dos veces al palo. Cuartos, así que no está mal. Pues nada, vamos a ir a... Vamos a ir... Bueno, vamos un momento en el podio a ver a Morgado. Que hemos quedado podio. Hemos hecho un podio en unas Ardenas. Y yo creo que es el mejor resultado de nuestra historia. Bueno, pues victoria para Antonio Morgado. El corredor de RW... No sé de qué equipo es este. Johan ese va a ser segundo de Arkea. Y pantani es el tercero. Con Pizkoz, Brenner, Garafoli... Valter, Stiebez, Hagenes y Lenny Martínez. Mira, también está Lenny Martínez por aquí. Así que bueno. Vámonos a la Lieja Bastonia. Menos de 41 kilómetros. 41 kilómetros para finalizar esta Lieja Bastonia Lieja. Última cláusica de las Ardenas. Del trífico de las Ardenas. Después del tercer puesto que hicimos en la... En la Lieja. O sea, en la flecha. El equipo está con ganas de darle... Le quieren dar protagonista a Marco. A Marco Pantani. Porque hombre, le han dado Gregarios. Le han dado Gregarios. Y le está subiendo el agua. Daniel Felipe Martínez. Voy a darle lo de adelantar puestos. Porque aquí sí que vamos a empezar a adelantar puestos. Unas fuerzas un poco innecesarias. Pero bueno. Por ahí va Gregory. Que también está a Estuar Vázquez. Bueno, vienen todos. Vienen Pobachas. Vienen absolutamente todos. Ahí va Gregory. Que se paran. Pero bueno. Ahí está. Golovaz también está por aquí. Voy a quitarme a Pizco. Que esto es el trinicio de Pizco. Y vamos a ver. Aquí está Pobachas. Ya veis que físicamente está perfecto Pobachas. López. Ponte un 60. Y a recuperar. Daniel Felipe Martínez. Dale el agua a Pantani, porfa. Tú dale el agua a Pantani. Y te paras. Y te paras. O sea, olvídate de tirar más. Y vamos a ver. 49 en el pelotón. Aquí ya vamos a empezar ya con lo que le gusta a la IA. Empezar a tirar a muerte. En sus momentos. De locura. Pero bueno. Aquí está Hussin. Ares no se pone a tirar. Ares me dice que no quiere tirar más. Pues nada. Vamos a seguir parando. Por delante está el grupito de seis con Gregory. Johannesson. Bernal. Gloat. Herzog. Y Almeida. Ya acaba de atacar Gregory. Así que Gregory está en su salsa. Gregory está en su salsa. Pero yo sigo pensando que encima Martínez a tirar al 95. A ver si... Y a Pantani le voy a empezar a subir un poco a puestos. Porque se está empezando a quedar muy parado por aquí. Paradísimo. Y no me mola nada. Que se quede tan... Tan atrás. Vale. Vamos a cazar aquí al grupito. Daí el Felipe Martínez está... Parándote. Porque vas a matar a Pantani este paso. Ahí vale. Paramos. Yo creo que falta un revito más de subida. Ahí está. Vale. Perfecto. Vale. Vale. Pues quedan cinco kilómetros. Cinco kilómetros. Y llega el tramo duro. Ahí llega el tramo duro. Daniel Felipe Martínez está muy bien. Vamos a darle un toro. El gel a Carlos Rodríguez. Vale. También el gel a Daniel Felipe Martínez. Y voy a subir a Pantani ya para adelante. Para empezar a adelantar. Y vamos a poner... Adiós. Pizco y Ebenepul se han caído los dos. ¡Buf! Se han caído Pizco y Ebenepul los dos en el mismo... Bueno. Vamos para adelante. Que... Ahora sí que sí tengo gregarios. Porque se han caído. Y nunca... En el mejor momento. Vamos a ver. Ahí Daniel Felipe tirando a muerte. Daniel Felipe tirando a muerte a posta. Le estoy haciendo a posta, ¿eh? O sea, esta tirada está siendo a posta. Porque necesito que me tiren ahí. Ahí va. Sigue Daniel Felipe Martínez tirando a muerte. Vamos a ver. Aguantamos un poquito más. Sigue Daniel Felipe de Martínez tirando a ver si para. Y estamos... Solo 18 ciclistas en este grupo, ¿eh? 18 ciclistas y aparece Marco Pantani de nuevo. Marco Pantani vuelve. Vamos a ver, Marco. Hay que aguantar 13 kilómetros para la línea de meta. Solo 13 kilómetros. Daniel Felipe Martínez dice que ya no puede más atacar a Herzog. Herzog ahí. Le sigue Marco Brenner. Le van todos. Ahora va Pogacar. Madre mía, Pogacar que ha reventado a todos. Pogacar. Ha reventado a todos. Va a atacar Marco Pantani. Porque si no, aquí se va a ir Pogacar y me va a tocar las narices Pogacar. Viene mi querido amigo Gregory por aquí también. Venga, Gregory. Tienes que reventar, colega. Tienes que reventar. O sea, no puede ser que aguante Gregory el ataque. Le estoy haciendo un ataque durísimo y está aguantando Gregory. Vamos a ver. Ahí va a llegar. Cazamos a Pogacar, yo creo. Ahí cazamos a Pogacar. Y aquí hay que empezar a seguir ataques. Aquí hay que seguir ataques como sea. Aunque en verdad no hay que seguir ataques. Pero bueno. Y vamos a ver. Tirando muy fuerte el que está tirando que no sé quién es. Este es Valmeida. Valmeida ahora. Marco Brenner, 6 kilómetros. Esto va a ser... Va a estar complicada la cosa. Va a estar complicada la cosa para intentar hacer algo. Esto ya... ¿Ya estamos abajo? No. Ahora sí que ya estamos abajo. Pega el traillazo. Verspertino siempre. Siempre... Está atacando a Almeida. O sea, está atacando a Almeida que me está haciendo un destrozo terrible, la verdad. El ataque de Almeida. Porque me está llevando a todos. Y a mí me va a sacar de punto el... El... El ataque. Voy a seguir a Brenner. Voy a seguir a Marco Brenner. Eh... ¿Qué cojones? ¿Qué narices? Acaba de pararse aquí el mamonazo de Marco Brenner. O sea, qué mamonazo Marco Brenner. Va a empezar a sprintar aquí todos. Vamos a ver. Pantani va a ganar esto. El cabronazo de Almeida. No. Va a ganarlo el... Marco Brenner. Qué cachondo. Qué cachondo. Vaya liada nos ha hecho Marco Brenner. Qué liada nos ha hecho Marco Brenner. Increíble. Hemos quedado décimos al final. O sea, increíble. Cuando me dejo... Vas al equipo nos lo han dado. Van y me dan a... Quedo décimo. Cuando no tengo nada, voy y quedo con tercero. Increíble. Bueno, pues vamos a ir al podio. Va a ver la victoria de Marco Brenner. Que nos ha hecho una... Una jugada... Una jugada de las buenas buenas. Para albiar una parda. Vamos al podio. Historia para Marco Brenner. Por delante Garofolio. Gregory. Pogacar Almeida. Johansson. Hedgehog. Utrebroz. Baosauz. Y Pantani. Pantani ha sido décimo. Por delante Carlos Ríos. Darío Felipe Martínez. Bene Pugla ha sido veinticuatro. Y Pizko veintinueve. O sea, ya más así. Con la caída aún. A no serán llegados bien. Pero bueno. Pues hasta que llegas en el episodio. Nos vemos en el siguiente. Que llegará el Tour de Romandía. Antes del parón. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Gracias!